Salmo 121. De este Salmo se extrae el lema de la primera maratónica. El verso 2 se expresa de la siguiente manera. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo no poner nuestra confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra? Si por su poder fue diseñado todo lo que vemos a nuestro alrededor. Es por ese mismo poder que veremos la manifestación de sus promesas en nuestras vidas. Él solo nos pide confiar un nuevo año, una nueva década. En todo podemos confiar que el Señor es nuestro ayudador. En esta primera maratónica del 2020 y de esta década queremos sembrar en tu corazón esta verdad. No importa en qué parte del camino de la vida estemos. Si de algo podemos estar seguros es que Dios nos acompaña, nos protege, nos ayuda y cuidará siempre de sus hijos. Nuestra ayuda proviene del Señor. Gracias. 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 Gracias.